Te quejas de tanto Que ya me has cansado Y vas a lograr sacarme de tu lado Reniegas de todo Que de mis amigos Que de mis defectos Que de mi trabajo Te alegra su fallo Si es que ya no hay amor Ármate de valor Dilo de frente y claro Peleamos y callo Yo me trago mi llanto Y me voy a invitar Levántate una mano Y ya me has cansado No busques pretextos Deja mis defectos Y agarra tu paso Olvida mi nombre Mi cuerpo Mi flore Los días y las noches Desnuda en mis brazos Te crees una diosa Y aunque seas hermosa No hay hombre perfecto Pero voy a buscarlo Aunque soy celoso Macho y posesivo Doy todo por ti Tú sabes que te amo Soy un chumpe humano Que entre mis adores Tengo un corazón Que nos habrá esperando Con amor Centenario De la palma ¡Ea! Si ya me has cansado No busques pretextos Deja mis defectos Y agarra tu paso Olvida mi nombre Mi beso Mi flore Los días y las noches Desnuda en mis brazos Te crees una diosa Y aunque seas hermosa No hay hombre perfecto Pero voy a buscarlo Aunque soy celoso Macho y posesivo Doy todo por ti Tú sabes que te amo Soy un chumpe humano Que entre mis errores Tengo un corazón Que otra estará esperando No hay hombre perfecto 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 Gracias por ver el video.